Ahora, a ver pues, ¿cuántos años le echan a Lula, el expresidente en Brasil? Tiene como ochenta, ¿no? Dice que está enamorado y que al salir de prisión se casará. Oye, es que... Dale. Luis Ignacio Lula da Silva está en la cárcel por corrupción desde 2018. Bueno, pues que está enamorado y que si sale de prisión, lo primero que hará es casarse, dice ese hombre. Pues bien hecho como premio a su lucha contra la política, ¿no? Porque realmente no es que haya sido un delincuente. Al contrario, era un hombre con una popularidad, con una simpatía general. Así es. Y el caso que le buscaron es en realidad trivial. Sí, porque sabían que podía ser un candidato muy, muy fuerte para las elecciones que en ese momento se iban a dar en Brasil. Y que podía ser reelegido. Entonces le buscaron ahí alguna forma, ¿no? Fue por un departamento que decían que le habían dado como pago de... Sí, alguna licitación, alguna facilitación de algún asunto político y de ahí lo agarraron. Pues no fue tan trivial porque sigue en el bote. Claro. Es que es un tribunal hostil. Claro. Y una suprema corte hostil, pues claro. Quitaron a Dilma también. Pero sigue en el bote. Le pudieron comprobar que tenía nexos. Él es el creador de Odebrecht. Sí, corrupción es corrupción. Ya. Un poquito menos, un poquito más, un poquito más grave es sí. Y se le demostró. Y la cosa es que siguieron los pasos. Y sí. Es viudo desde febrero de dos mil diecisiete. Y pues tal vez vuelva a ser candidato, ¿eh? Una vez que cumpla su condena que sobre él pesa. Primero se casa y luego candidato. Bueno, revés. Porque hay que conseguir novia también en el Inter. No, ya la tiene. Bueno, la tiene ahorita. Ya está palabrado. ¿Quién sabe cuánto le aguanta estando él en prisión? Hay un premio Nobel que tiene más edad que él. Y anda de coqueto. Pero vive con ella. Sí. Él está viviendo su pasión ahorita. Todo da. No, ese es mídolo. Ese de vistitas. Yo no sé cómo es escritor, pero como... Con la Presley. Como ser humano es mídolo. ¿Y cómo se llama él? Mario Vargas Llosa. Ahora que lleguen a su casa, podrán ver lo que ocurrió en Allende, Nuevo León. Un clavado en una alberca. Pero un clavadazo. Vacía. La jovencita confundió el freno con el acelerador y se fue a la alberca con todo y vehículos. Globo. De modelo reciente, en una alberca, hay un grupo de jóvenes que estaban montados. Así que se publicó en redes como la jovencita que intentaba poner música dentro de la alberca. Se subió al vehículo, aumentó el volumen, pero se echó en reversa para acercar la camioneta y se confundió y fue a dar al agua. Esa es la azotez de algunas personas. Es común cuando están aprendiendo a manejar que confundan el acelerador con el freno. Qué bueno que le tocó en una alberca y no contra un grupo de personas, contra un muro de contención. Suele pasar. Es pérdida total. Bueno, también. Yo creí que nada más cuando mi niñez existían los robachicos, pues todavía un sujeto arrebató a una niña a su madre el pasado sábado. Se difundieron imágenes y lo localizaron en un hotel en Texas. Está acusado de secuestrar a una pequeña de ocho años que iba caminando con su madre en Fort Worth, en Texas. La pequeña fue hallada sana y salva ocho horas después. Es un hombre de 51 años. Por la fuerza se llevó a la pequeña en su automóvil, pero rápidamente se desató una cacería más que una búsqueda y por fortuna ese fue el resultado. Está detenido y la pequeña ilesa. En Nueva York, ¿sabes qué quieren hacer? multas por escribir en el celular mientras caminas por sus avenidas. Sí, sí, sí. Sí. Y ojalá lo copien aquí en México. Sobre todo el coche. No, mientras caminan. No, mientras caminan también. No, el coche es un delito, allá sí se cumple. No, y aquí ya tiene una multa de dos mil y pico de pesos, ¿eh? No, si los pescan mandando mensajes. No, pues yo de ese peligro sí no tengo. Ya dejé de por vida el celular y cuando quiero comunicarme con alguien, a la antigüita no hay más. Una paloma. Sí, de la paz. Pero no despiertas y anotas algunas veces ideas o sueños. No, no, porque esto es, esto lo hacía, pero en la mañana ya no me servía. Lo que les decía antes, lo que sentía lleno de magia, cuando lo concebía a la una, dos de la mañana, ya temprano en el día decía yo, oye, ¿esto qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Entonces ya no servía. Pero eso todavía era una idea romántica de la escuela romántica de muchos escritores, sobre todo poetas. y se dice de Bach que estaba tranquilo en su cama con su señora. Pues no sé qué, haciendo qué, si nomás tuvo entre 19 y 21 hijos, quién sabe qué estaría haciendo. Pero de pronto se levantaban y siendo una música tan matemática, tan fría, que la esposa cuando él ya murió confiesa que lo encontraba muchas veces escribiendo su melodía y llorando, con lágrimas en los ojos. Aquí había una, creo que hay dos pintoras, una es Remedios Varo, ¿cómo se llama la otra? La Nora Carrenton. Ándale, que parece que representan en sus obras pesadillas. Sí, ese es donde se prescinde de la razón, pero sobre todo Remedios Varo. Qué bonitos, qué hermosura de ideas plasmadas en aquellos cuadros. Hay una muy menor en ese sentido, Leticia Tarragó, pero muy dulce en sus obras. Ella vivió, vivía aquí y se fue a vivir a Jalapa. Entonces, ahí está donde se prescinde de la razón y salen unas cosas tan hermosas como aquella hermosa sombra que va caminando y en el suelo va arrastrándose con ella el individuo. El individuo es la sombra y viceversa. Hay una película que me ensombreció la existencia. Es la vida, la historia de un coreógrafo. Y él está en su lecho de fase terminal, pero imaginando, ideando. ¿Cómo se llama ese coreógrafo? Bob Fossey. Bob Fossey. Bob Fossey. Que es el creador de todo el estilo Fossey, que se utiliza mucho y lo podemos ver y lo vamos a poder ver pronto en esta obra Chicago. Ese tipo de baile lo creó él. Pero es que esa historia es como entre deprimente y genial. Es que hay una película sobre su vida, pero él también es cierto espectador de muchos de los pasajes principales y como eran ensayos agotadores, hacía más no poder, sus relaciones personales con muchísimas mujeres, el exigir al máximo la creatividad en todo lo que eran las coreografías, el llegar así a momentos de un agotamiento creativo y físico total. Pero sus aficiones personales. Sí, era intenso en todo. Yo prefiero la coreografía de los matachines. Tienen también su gracia y no deprimen. Aquí entreno, no sé cómo bailan los matachines. Sí, la de los viejitos. Ah, la de los viejitos. He visto unos videos en donde, pues sí, el viejito aparece exactamente, un ancianito, y de pronto se suelta bailando. Son bailarines jóvenes todos. Se suelta con unas cabriolas que digo, ¡Ay, viejo, cómo lo hiciste! ¿Será posible? Un hombre traía su detector de metales y andaba por lugares en donde afirman que hay oro en Australia Occidental. pues lo certificó. Desenterró una pepita de ese metal precioso de un kilo cuatrocientos gramos valorada en sesenta y un mil euros según los lugareños. ¿Será posible? Toda la vida toda la vida haciendo lo mismo haciendo lo mismo tarde o temprano encuentra acá y hay oro. Aquí un señor que se dedicaba a el dueño de un de un panteón que está aquí por por ¿Constituyentes? No. Este señor ¿Comtemoc? Una una vía que da al al metro en en su origen a a la ONU a la ONU a la ONU a la ONU el 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 taxista como que me dejó impresionado porque nos vinimos por la ONU está pensando en los nietos en la en la ANDA 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 EN la universidad la 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 avenida que da la universidad ahí hay un panteón avenida universidad o insurgentes avenida cuau temoc no 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 es acá por el lado del del periférico bueno este señor se dedica a buscar metales y me dijo es a buscar oro y cosas antiguas Al entrar en su oficina, aquello es como un pequeño museo desde Cristos Antiguos y demás, y dice, he comprado todo lo que usted sabe a base de mi detector de metales, que es una efectividad, y me empezó a contar todo lo que había logrado con ese aparato. Así que sí, hay algunos que tienen suerte y encuentran esa fortuna. Como les digo, cerquita de la ONU está la oficina. Y en las playas es donde hacen su abasto, porque andan buscando donde estuvieron sentados los turistas. Y encuentran Rolexes, anillos, y todo tipo de joyas. Y yo alguna vez perdí un reloj ahí en una zona de esas. Y claro, no lo oí, pero ahí es donde encuentran toda la fortuna que hacen. Pero en Australia, cada semana se encuentran alguna pepita de oro. La semana pasada, alguien se tropezó. Un niño. Y también un niño, y se cayó. Y ya cuando se dio cuenta con que se había tropezado, era también otra pepita. Era otra, una roca ahí, una pieza grande de oro. Y ya cuando se dio cuenta con que se había tropezado, era también otra pepita de oro.